Los inicios de serveto fue primero aprendiendo a labrar y cavar cepas y con los años mi padre se dedicó a hacer de corredor de comercio, que es donde decíamos corredor, comprar para los demás. Mi padre compraba alfalfa, paja, grano, judías, maíz, de todo. De esto sabíamos, él sabía, yo aprendí. Cerveto ha evolucionado, ha pasado de ser una empresa de transportes a un operador logístico. Esto implica ofrecer servicios no solo de transporte, sino también una logística, un almacenaje cada vez más importante, la distribución que va asociada al almacenaje, implantación de proyectos 3PL y 4PL en casa del cliente. Y todo ello ha sido gracias a, sobre todo, escuchar al cliente y aportando de esta forma soluciones de valor añadido. Como gran operador logístico tenemos un gran compromiso con el medio ambiente y de hecho ya estamos incorporando tractoras con gas GNL. También disponemos de gasolinera propia y ofrecemos otros servicios para nuestros conductores, como pueden ser comedor, lavandería, áreas de descanso, duchas... En Cerveto contamos con una flota propia de tractoras y remolques, tanto megas como semimegas, lo cual nos permite encargar cualquier tipo de mercancía paletizada. Aparte, con nuestro servicio de transporte nacional cubrimos los diversos puntos estratégicos de toda España. En cuanto a el transporte internacional, somos especialistas en lo completo, nos servimos en exportación la France y el Benelux. Nos proponemos también un servicio de groupage que deserre las libras sobre la Francia y la Bélgica, con un delay de 24 y 72 horas. En cuanto a la importación, somos especialistas en los flujos domésticos France-France. Nuestros remolques son conforme a las normas, son homologuadas 44 tonnes. Y realizamos también todas las libras directas sobre España en toda Europa. En el mundo global en el que estamos, no solo la parte terrestre es importante, sino que los servicios desde la parte terrestre, marítima aérea, logística y proyectos ad hoc, aportan cada vez más valor a los clientes. En Serveto tenemos taller propio y el tipo de mantenimiento, procuramos mantener los vehículos en perfectas condiciones para cumplir con los viajes y el cliente. Una mayor trabajo en Serveto es que trabajamos los efectos con absoluta honestidad, no desplazamiento en los efectos y siempre una transparencia absoluta y proactividad. Las ventas han tenido un crecimiento promedio anual del 15% durante los últimos 10 años. Nuestro foco ha sido, sobre todo, intentar crear una empresa donde los trabajadores se sientan a gusto y que compartan una serie de valores comunes, que son la honestidad, la proximidad, la proactividad, el compromiso y la calidad. Aplican cuando tenemos el trato con el cliente, aplican cuando tratamos con los propios trabajadores, cuando tratamos unos con otros y deben aplicar también cuando tratamos con los proveedores. El sector logístico es un sector que está creciendo muchísimo y muy rápido, entonces estamos haciendo muchos cambios a nivel de recursos humanos en Serveto para adaptarnos, como por ejemplo Open Space para mejorar la comunicación y distintas salas, por ejemplo, como el gimnasio, salas chill-out o el restaurante de la empresa. La responsabilidad social corporativa en Serveto tiene un valor muy grande. Trabajamos en varios proyectos puntuales a nivel regional, pero lo que más tenemos una estrecha relación es con ASPAMIS, que es una asociación con discapacitados psíquicos. Cuando llegas a casa y ves que tu trabajo ha significado una sonrisa de uno de tus compañeros, esto ya es suficientemente gratificante como para decir, estoy donde quiero estar. ¡Gracias por ver el video!